Somos Est Futurist, un dúo audiovisual con sede en Buenos Aires que fusiona música electrónica y video experimental en vivo. Producimos a partir de muestras de audio extraídas de grabaciones de campo y componemos video desde registros de origen similar. Cada obra nace de la inspiración procedente de una idea simple. En el desarrollo algunos aspectos cobran más relevancia que otros y profundizamos en aquellos que consideramos más representativos del concepto. En nuestro proceso creativo validamos cualquier recurso, desde las posibilidades que ofrece el software hasta las limitaciones de los bucles de cintas, manteniendo siempre una impronta minimalista.